Bienvenidos a su canal Operación Arconte. En este video hablaremos del tetragramatón. ¿Qué es el tetragramatón? ¿Cuál es su origen? ¿Realmente este símbolo representa la verdadera denominación del nombre de Dios? ¿Qué misterio se encierra este símbolo? ¿Estamos frente a un símbolo divino o frente a una representación esotérica? ¿Acaso el tetragramatón es una manipulación? Este es otro mini documental que es algo extenso pero que creo encontrarán interesante. Recuerden dejarme sus comentarios y, si les gusta mi contenido, les agradeceré que me dejen su like y lo compartan con quien pueda interesarle. ¡Bienvenidos! Tetragramatón, el nombre de Dios. Por Cintia de Salvador Freicedo. Cuando nos referimos al nombre de Dios, es imposible que no surjan un sinnúmero de dudas y preguntas sobre su denominación. Dios ha sido llamado de diferentes maneras a lo largo de los años y en los diversos textos sagrados disponibles. Entonces, es comprensible que los creyentes no estén seguros de cuál es el nombre adecuado o la manera correcta de nombrarlo. En base a la religión a la que pertenece cada persona o a su creencia, Dios será llamado de una manera diferente. Puede ser simplemente Dios, Dios, Jehová o Alá. Los nombres propuestos son el resultado de escritos históricos que han revelado a lo largo de la historia estos términos particulares. Sin embargo, es posible cuestionar más profundamente las bases de los mensajes que han transmitido estos textos a los seres humanos durante toda la historia. Es demostrable que las religiones han utilizado y modificado ciertas escrituras y textos sagrados para adoctrinar sus fieles seguidores y, de esta manera, conservar y fortalecer sus creencias. Por eso, es tan importante conocer la verdadera historia de Dios, de dónde proviene y por qué obtuvo el reconocimiento que posee actualmente. Pues, en la mayoría de los casos, las personas devotas no conocen ni siquiera un fragmento de la historia o de los libros sagrados. El verdadero nombre de Dios es una de las dudas más grandes que alcanza a todas las religiones. Entender si realmente existe una denominación o no es fundamental para continuar con cada creencia. A lo largo de la historia, historiadores y especialistas han afirmado que el nombre de Dios proviene del tetragramatón, una palabra usada para indicar otra palabra de cuatro letras en hebreo, que supuestamente indica el nombre bíblico de Dios. Yud-Hei-Bab-Hei son las cuatro letras que refieren directamente al nombre de Dios en la Biblia hebrea. Sin embargo, no es la única pronunciación existente. Algunas personas lo pronuncian como llave o, en el caso de los cristianos, lo pronuncian como Jehová. En la literatura rabínica, el tetragramatón se llama Hashem, que significa, el nombre, Hoshemameforas, que quiere decir, el nombre especial. En la actualidad, no está clara cuál es la pronunciación correcta del nombre de Dios, debido a que los judíos tenían prohibido pronunciar este nombre en voz alta en la antigüedad. No estaba permitido decirlo porque se consideraba una palabra sagrada. Por esa razón, comenzaron a utilizar sinónimos para llamar de manera diferente a su Dios. De ahí, surgen los nombres de Adonai y Hachem. De todos modos, es incierto el origen del tabú que indica que los judíos no podían nombrar a su Dios en voz alta. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo originalmente. La palabra, Señor, en hebreo es traducida con las consonantes Y-H-W-H. Sin embargo, debido a la falta de vocales en el Antiguo Hebreo Escrito, los eruditos han debatido largamente para entender cómo era la pronunciación correcta de la palabra. Producto de la falta de vocales, existen dos tipos de pronunciaciones que se usaban con mayor frecuencia. Una de ellas es Jehová, una pronunciación latina que se utiliza desde el siglo XVI. Mientras que, por otro lado, está Yahvé, que es una manera de pronunciar la palabra en hebreo pero de una forma más natural y fluida. La pronunciación del nombre de Dios es un tema muy delicado para los religiosos, en especial, para los judíos. Por eso, existen tres explicaciones razonables, o no, dependiendo de quien las escuche y quien las pronuncie, que analizan por qué estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios en voz alta. En primer lugar, por tradición judía. Pese a que el nombre de Dios aparece en la Biblia judía miles de veces, ellos eligen no pronunciarlo porque consideran que no cualquiera debe hacerlo por una cuestión de respeto hacia sus creencias y para no profanar su nombre. Por eso, aunque conocían el nombre a la perfección, elegían no hacerlo parte de su vocabulario. Si bien se cree que el respeto y la profanación eran razones posibles, la realidad es que no está muy claro el porqué de esta regla. Sin duda, es una obligación que los judíos se autoimponen porque pocas religiones o culturas lo entienden de manera tan clara. En segundo lugar, la prohibición de mencionar a Dios podría establecerse en base a la idea de que Dios no necesita tener un nombre exclusivo. Hay quienes piensan que Dios no necesita tener un nombre único, sino que se le puede llamar de muchas maneras, ya que es el creador de todo. Sin embargo, en los textos bíblicos, se menciona de forma escrita y explícita su nombre. Esto debería ser suficiente para establecer un nombre y llamarlo de tal manera. En tercer lugar, podría tratarse del desconocimiento de la pronunciación exacta o correcta del nombre. Históricamente los nombres sagrados como el de Jesús o el de Dios han cambiado en el modo de pronunciación, ya que muchos textos fueron traducidos directamente del hebreo al griego sin poner mucha atención en la manera en que se pronunciaba cada término. Por otro lado, existen entidades oficiales en la religión que se ocupan de determinar la manera correcta de llamar tanto a Jesús como a Dios. Estos entes resolverían el conflicto presentado por aquellos que piensan que no se conoce la pronunciación correcta. Si bien estas entidades proponen un modo más generalista y pragmático de trabajar, es probable que nunca se conozca la manera real de pronunciar el nombre de Dios ni de otros nombres bíblicos. La práctica de evitar decir el nombre de Dios es una cuestión que pasa por una elección personal. Pues, la mayoría de los actos atravesados por la religión son guiados por mandatos bíblicos que delimitan el accionar de maneras diversas como, por ejemplo, el modo en el que cada individuo debe referirse a su Dios en nombre, reverencia y respeto. Por esas razones, se puede afirmar que el tetragramatón fue usado desde sus inicios para simbolizar la sabiduría y la luz, ya que representa en su visión al Dios de los judíos, hebreos y cristianos, inicialmente. Sin embargo, para los esotéricos, el tetragramatón tiene un significado totalmente opuesto. En su forma de verlo, se trata de un amuleto que representa protección. Es decir, lo alejan completamente de la religión y de lo que representa para los fieles de diversas creencias. El significado que le ha dado el esoterismo al tetragramatón ha generado una ruptura para los diferentes actores involucrados. Desde su definición, han surgido una serie de puntos de contraposición y de polémica. Para muchas personas, este símbolo representa la grandeza, la omnipotencia y la divinidad del único Dios, mientras que para otras el tetragramatón posee poderes sobrenaturales y mágicos. De hecho, en esta misma línea, muchos individuos lo han relacionado con el mismísimo diablo y con la magia oscura. Debido a esta división, es posible entrar en discusión y realizar un análisis más profundo para entender por qué un mismo símbolo puede representar significados e ideas tan opuestas como lo son la luz y la oscuridad. Por una parte, están las personas que sienten a este símbolo como una fiel representación del nombre de Dios. Mientras que, de la vereda opuesta, se encuentran aquellos que lo vinculan directamente al diablo y a cuestiones más oscuras. Sin embargo, no solo existen estos dos polos tan opuestos, pues muchos individuos creen que no existe un solo uso del tetragramatón. Esta tercera posición indica que se le puede dar un doble sentido y también un doble uso al símbolo mencionado. Es decir, que tanto el sentido divino como el satánico pueden ser representados por este mismo símbolo. Simplemente dependerá del uso que cada persona busque darle. En este sentido y considerando las posiciones anteriores, es posible que sea un símbolo dual en el que convivan significados positivos y negativos. Otra parte importante en la historia de este símbolo poderoso es que ha sido asociado desde los primeros tiempos con la magia y el ocultismo. La estrella de cinco puntas que compone el símbolo debe su historia y su existencia a la antigua Babilonia y al pueblo sumerio de la Mesopotamia, mucho antes de la existencia de Jesús o de la existencia de los textos sagrados. Las raíces del tetragramatón nacen en las creencias más antiguas, como lo fueron las egipcias y las griegas, que tiempo después son heredadas por el mundo hebreo. Luego de este periodo histórico, la simbología que venía pasando de generación en generación se trasladó del mundo cristiano al hebreo, y los significados se entremezclaron. En aquel momento, la estrella de cinco puntas representó la vida después de la muerte y el paso más allá de lo material. El supuesto nombre verdadero de Dios está en el tetragramatón, escrito justamente en la estrella de cinco puntas. Es una representación que ha servido para simbolizar la luz y sobre todo la oscuridad, ya que propone múltiples referencias al ocultismo. Como posee más oscuridad que divinidad, tal vez por eso no se podía mencionar el nombre escrito en el tetragramatón en la antigüedad. En línea con este razonamiento, ¿es posible que mencionar el nombre escrito en la estrella pudiera traer poderes místicos? ¿Y qué tal poderes esotéricos? Tal vez existe una relación entre la atribución de estos poderes y la prohibición religiosa de no nombrar a Dios, ya no por profanar su nombre, sino por entrar en temas místicos no correspondidos. Por esta razón, sólo los sacerdotes tenían el poder de nombrarlo ya que poseían las herramientas necesarias para no caer en temáticas ocultistas, de magia negra o relacionadas. ¿Los diferentes nombres con los que se menciona a Dios hacen referencia a un único ser poderoso? ¿O se trata de diferentes nombres para distintos dioses? Durante mucho tiempo, se ha debatido si los nombres asignados a Dios se deben a la existencia de diversos dioses. Sin embargo, esta idea queda descartada. Las pruebas demuestran que son usados para representar al único Dios verdadero. Ese personaje que ha sido nombrado en el Antiguo Testamento como un ser superior, sangriento, sádico y manipulador es el Dios en el que nos impulsan a creer. Pues, sin importar las características que se han mencionado de él, es quien creó la vida y le confirió existencia a todo lo que conocemos como vida en el universo, supuestamente. Es posible creer que la existencia de este Dios o la creación de la idea de Dios mismo mediante libros antiguos y textos sagrados es el resultado de una profunda y arraigada manipulación. Es decir, podría ser una mentira para hacernos creer en un falso Dios. Algunos nombres reconocidos se usaron en la Antigüedad para darle nombre a dioses falsos o poco creíbles, como los dioses griegos y romanos que controlaban la naturaleza y las emociones. Esto nos permite pensar que el nombramiento de Dios y el debate en torno a su nombre es solamente otra estrategia de manipulación y adoctrinamiento por parte de las religiones, para quitar la existencia de Dios del centro del debate. El origen de la estrella de cinco puntas proviene de la estrella llamada Sirio o Sirius en denominación latín. Muchos especialistas afirman que el sistema de Sirio es uno de los lugares de procedencia de la rebelión que cayó en el planeta Tierra. Además, afirman que de este lugar llegaron la mayoría de las razas que manipularon, lastimaron, engañaron y siguen engañando a los seres humanos. Entonces, con esa información, es posible profundizar el análisis y determinar una teoría más completa todavía. Sirio es representado con una estrella de cinco puntas que fue utilizada como un símbolo esotérico y místico en las culturas más antiguas como la Sumeria y la Egipcia. Los seres superiores para estas civilizaciones se asemejaban a reptiles y animales. Fueron personajes oscuros que querían ser representados como dioses pero, en realidad, eran dioses falsos que moldearon el rumbo de las civilizaciones y de las culturas, dejando un legado oscuro en las mismas. Los hebreos adoptaron ciertas creencias y ciertos símbolos de estos pueblos que después influyeron drásticamente en su cultura, en sus pensamientos y en sus doctrinas. La estrella de cinco puntas es un buen ejemplo de ello. Como la estrella estaba asociada directamente con Sirio, surge la teoría de que este símbolo estaba atado al único y poderoso Dios. Ese conocimiento se trasladó al pueblo hebreo y de ahí en adelante se fue reproduciendo y compartiendo con otras sociedades y culturas. Los hebreos encontraron una forma para nombrar a este Dios que resulta ser el tetragramatón representado en esta estrella de cinco puntas. Sin embargo, este nombre resultó ser imposible de pronunciar con las letras en hebreo que representan la Y-H-W-H. Por eso, los eruditos trataron de darle algún sonido. Incluso, en algún momento, le agregaron vocales. Pero la raíz de este nombre es sin duda el tetragramatón y proviene de las culturas antiguas que adoraban a los dioses falsos. Entonces, en base a esto, es posible afirmar que el Dios de los hebreos hace parte de la misma organización de dioses oscuros que gobernaban el planeta para dominarlo y adoctrinar a las sociedades en épocas antiguas. Esta afirmación surge debido a la existencia del símbolo del tetragramatón y de la representación de dioses falsos en las civilizaciones ancestrales. Una de las cuestiones más relevantes en el tema relacionado con el nombre de Dios es entender si realmente un ser creador y superior necesita ser llamado de una manera en específica o no. Bajo esta forma de razonar, es posible remontarse a la historia de los textos sagrados. En estos escritos, Cristo no llamaba de una manera específica a Dios, sino que siempre se refería a Él como su Padre. Uno de los factores que permite pensar y analizar de mejor manera el significado o el nombre real de Dios es una revelación que aparece en el libro de Juan del libro sagrado. En este relato, se encuentra un mensaje de Cristo al apóstol Juan, en donde le dice que Dios es lo más grande que existe y que no tiene nombre, pues Él es el creador de todo. Entonces, este apartado del libro sagrado indica de algún modo lo que debería pasar con el nombre de Dios en la religión. Sin embargo, los fieles buscan otras excusas para nombrarlo o para evitar decir su nombre. Dios es innombrable. Pero no porque sea pecado decirlo en voz alta o porque no se deba pronunciar su nombre, sino porque, por el contrario, no tiene nombre. No hay nadie que pueda denominarlo porque es el primero en existir, según lo afirma el libro de Juan. Esta revelación nos permite suponer que, entonces, no deberíamos llamarle ni siquiera Dios porque es mucho más grande que eso. Pues, si lo llamamos Dios, estaríamos nombrando a aquellos seres que se hicieron llamar dioses en las épocas antiguas como lo fueron los dioses de Grecia, de Egipto y de Sumeria. Al ser el primer ser de todo el universo, nadie puede ser capaz de nombrarlo. Sin embargo, todo lo que vino después fruto de su creación es lo que se puede y se ha podido nombrar. Como consecuencia, se puede afirmar que el ser superior que creó todo lo que conocemos no tiene nombre y no se podrá nombrar en ninguna religión ni cultura. El tetragramatón y todos los nombres que han derivado de ahí se han utilizado para nombrar a falsos dioses, pero el ser del cual habló Jesús no tiene nombre. Por eso, durante toda su vida, él se refería a Dios tan solo como su Padre, ya que fue el creador de todo. En conclusión, el ensayo busca esclarecer la teoría de que Dios no tiene un nombre porque todo lo que conocemos con su nombre es fruto de seres que llegaron al planeta Tierra provenientes de un lugar extraterrestre. Estos seres se ocuparon de adoctrinar a los seres humanos con el objetivo de hacerles creer que ellos eran sus dioses. Para ofrecerles un nombre, les dieron el tetragramatón que luego se fue trasladando de generación en generación y entre todos los poderes para terminar convencer a la población de que es el nombre del supuesto único y verdadero Dios. Todas las creencias adquiridas nos han llevado a pensar que Dios es un Señor que habita en un templo y que para tener su compasión o amor es necesario dar un diezmo de nuestro trabajo. Creemos que es un Dios que supuestamente juzga, se enoja, bendice y que está en un cielo. Sin embargo, todas esas creencias son transmitidas y derivadas de personajes falsos del mundo antiguo, son simplemente el fruto de las caracterizaciones que han hecho los pueblos con sus creencias y pensamientos religiosos. Cada religión o filosofía religiosa nombró a su Dios de maneras diversas y particulares. Seguramente para lograr transmitirlo de mejor manera y poder adoctrinar más firmemente a sus seguidores. Son dioses diversos nombrados por religiones diferentes con el único objetivo aparente de dividir y contraponer las ideologías de las personas creyentes. Esta situación, desde el inicio de los tiempos, solo ha generado problemáticas y conflictos en las diferentes poblaciones. Debido a las filosofías varias o a querer transmitir la verdad de un Dios, las religiones han logrado desatar guerras, dividir pueblos, destruir miles y miles de vidas y causar gran sufrimiento a lo largo y ancho del planeta Tierra. Por eso, determinar si el nombre de Dios es el tetragramatón o no puede llevarnos a otras conclusiones y enigmas aún latentes. Por ejemplo, ¿existe aquel Dios del que tanto hablan? ¿Es el resultado de seres extraterrestres que llegaron y adoctrinaron a un pueblo? La verdad absoluta no existe. Pero, pensar, analizar y tener una idea propia de un tema tan delicado y polémico es el puntapié de inicio para acercarse a ella. Fin. Por lo menos es interesante saber esto, ¿no? Déjame en tus comentarios tu opinión al respecto. Me gusta combinar diferentes fuentes de información y así todos podemos sacar nuestras propias conclusiones. Mi nombre es Cintia de Salvador Freicedo y este es su canal Operación Arconte. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!